La música, la música que trasciende en la comunicación de aquellos artistas que quieran ofrendar cada nota, cada compás y cada verso, la que nos transporta, la que nos hace trascender la música que nos emociona. Bueno, vamos a compartir en este espacio tres temas. La mala reputación, interpretada por Claudina y Alberto Gambino. Gloria Estefan, el tema hoy. Y terminamos con el Antigal de Abel Pintos, que tiene una melodía preciosa, pero un texto que realmente reconforta y nos hace pensar. Adelante. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, que me moví o que me quedé, me consideran yo no sé qué. Y sin embargo no estorbo a nadie, siguiendo sola mi propia calle. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. Y todos hablan mal de mí, salvo los mudos, claro que sí. El día de la bandera me quedo a dormir la siesta, la música marca el paso, pero yo no le hago caso. Y sin embargo no estorbo a nadie, sino me levanta el tambor que bate. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Todos me apuntan con el dedo, salvo los mancos que lo perdieron. Cuando me cruzo con un granjero que va corriendo a un ratero, pongo la pata con disimulo y el que persigue se va de culo. Y sin embargo a nadie estorbo, se ayudo al raje de un pobre chorro. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Y todo el mundo se me abalanza, salvo los cojos que no me alcanzan. No necesito ser Jeremías para saber la suerte mía. Si una cuerda van a buscar, más que seguro me colgarán. Y sin embargo a nadie estorba, en mi camino no vaya roja. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Todos ahorcadas me verán, salvo los ciegos que no hablarán. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una toarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte en un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás único a mí. Tengo una mañana constante y una toarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte en un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. En tu viejo brazo se quedó el ayer. Reesco lo del alma, arisca que se fue, el tiempo en tus manos solas. Quedó tendido sobre la luz, sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito inca, estremeció el dolor, silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal, los grillos duermen la tarde. Oro desnudo del cerro atrás, cabón la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel. Para dormirte entre la soledad, llorando el calor del llanto del indio, su manantial febril mojando en la antigal. Lluvia que viene de Dios, antiguo el cansancio, y lento su andar, tiene una lanza por el cardón. Y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color. Y al rayo loco dio su corazón. El destino de tu nombre fue final y la luna aquella ya no alumbra más. La hembra cerró su vientre y por la frente se desangró y dejó sus huellas hacia el norte. Buscó camino para allá morir y como madre lloró también su mal. Ronda por adentro el amor, anda por tus venas desde que se fue y levanta tus ojos negros para cubrirte muerto. Ronda por adentro el cielo y leal clavó su pecho en la roca como una herida sin gritar su voz. Se oyó en el cielo hecha una maldición. Llorando el calor del llanto del indio en su manantial febril mojando el antigal. Oh, lluvia que viene de Dios y antiguo el cansancio y lento su andar tiene una lanza por el cardón. Y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color. Corría el rayo loco, dio su corazón. Es el momento de crecer por dentro y fuera de ti y de entender el fuego de otra llama. Y si nació donde la lluvia no mojó la ciudad, donde la arena puso nombre. Bueno, estamos llegando al final sin antes agradecer a Matías Rubini desde Controles que posibilitó con su trabajo que hoy estuviéramos al aire nuevamente en el programa. Les digo que hoy la canción para el final, la que elegimos fue La Marcha. Un tema del dúo jugulares integrado por Luz Yurema Ramírez y Hugo Cabezas que es el autor de este tema realmente hermoso que queremos compartir. Le decimos que tengamos presente que todo ser con aletas, raíces, alas o pies es un hermano. Hasta el próximo lunes donde estaremos nuevamente invitándolos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur. Un fraterno abrazo para todos y Jalaná, Inchalá. Y aprende a ver lo que no ves, otra forma de sentir. Fuerza y coraje como cantas con emoción. Luego confiado salgo a la calle, bien ancho el corazón. Aquí me esperan mis compañeros, hoy vamos a marchar, siguiendo el rastro de un viejo sueño que nunca hay que olvidar. Ando juntando fuerza y coraje, canto con emoción. Aquí me esperan mis compañeros, aquí me esperan mis compañeros, hoy vamos a marchar, siguiendo el rastro de un viejo sueño de un viejo sueño que nunca hay que olvidar. Aquí están, aquí están, aquí están, la risa, el grito y el pan. Marca, el campo y la ciudad, por trabajo y dignidad. Ya no nos manden lo que hay que hacer, el dinero y el poder. Sobre el andamio, sobre el terror, grita nuestra razón. ¿Quién apretó el gatillo del hambre que al pobre jucidó? ¿Quién dio la orden del gran remate que esta tierra vendió? No está vencido un pueblo que lucha, no todo es plata, señor Alcen banderas y que podemos, habrá un tiempo mejor Aquí están, aquí están, la risa, el grito y el pan Para echar el campo y la ciudad, por trabajo y dignidad Salud nos manda en lo que hay que hacer, el dinero y el poder Sobre el andamio, sobre el terror, grita nuestra razón Ya van dos siglos de aquella alarma que diera el pueblo oriental La vieja causa vuelve a llamarnos porque hoy todo está igual Venga el obrero, venga el paisano, ya no hay tiempo que esperar Ser soberanos de nuestra tierra, hoy nos van a escuchar Aquí están, aquí están, la risa, el grito y el pan Marcha, marcha el campo y la ciudad, por trabajo y dignidad Ya no nos manden lo que hay que hacer, el dinero y el poder Sobre el andamio, sobre el terror, grita nuestra razón Grita nuestra razón, grita nuestra razón Grita nuestra razón